Jonás fue un profeta de Dios, pero no un profeta normal, no un profeta común, sino fue un profeta de esos tremendos. En el sentido de que si algo no les parecía, si no estaban convencidos, se rehusaban de aquello que Dios les pedía. ¡Qué tremendo, hermanos! ¿No estaba convencido? No lo hago. Sin embargo, como todo profeta verdadero de Dios, finalmente obedecía, finalmente cumplía la voluntad de Dios. Quisiera o no quisiera, de todas maneras lo hacía. Y tomando este pensamiento, hermanos, debemos entender que usted y yo debemos obedecer a Dios. Hemos estado hablando en predicaciones pasadas acerca de la voluntad de Dios, hay que obedecerla, pero hermanos, tenemos que hacerlo y a veces no nos gusta. Nos guste o no, muchos no obedecen y luego se meten en cada situación difícil. Sufren las consecuencias hasta que al final obedecen, pero ya debemos entenderlo, hermanos. Debemos obedecer a Dios, sea que nos guste o no nos guste, que queramos o no queramos, porque si no, vamos a tener complicaciones. Quiero compartirles, aunque suene un poquito agresivo, fuerte, el título de esta enseñanza, o por las buenas o por las malas, pero obedece a Dios. Hermanos, mire, de todas maneras la voluntad de Dios se cumple, así que mejor que sea por las buenas. En Jonás capítulo 1, versos 1 y 2, encontramos que hay un mandamiento de Dios. Están allí, hermanos, en Jonás, vino palabra de Dios a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, ¿cuál es el mandamiento? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Así que en primer lugar, encontramos que Dios da una orden. Hay un mandamiento de parte de Dios. ¿Cuál fue el mandamiento para Jonás? Predica a Nínive, su maldad ha subido delante de mí, su maldad es tanta que van a ser destruidos. Predícales, que se arrepientan, ve. Entonces, ese fue el mandamiento que recibió Jonás. Hermano, hermano, escucha esto. Cada creyente tiene un mandamiento. Hay un mandamiento que Jesús, cuando estuvo aquí, estuvo enseñando, ayudando, sanando, dando vida a los muertos, resucitándolos, dando vista a los ciegos. Jesús muere, resucita con poder al tercer día, pero cuando por fin se va a retirar al cielo, les deja un encargo, un mandamiento. ¿Se acuerdan cuál es? Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad mes dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Cada creyente tiene este mandamiento que hacer, que cumplir. Ir y predicar el Evangelio. Es el mandamiento que tenemos como hijos. El cual debemos realizar, porque si no lo hacemos nosotros, hermano, ¿quién lo hará? Tus compañeros, tus vecinos, de escuela, de trabajo, de lo que sea. Si no les dices tú, ¿quién les dirá? Yo les digo a mis hijos, ¿verdad? Si tienen amigos o amigas, tienen que compartirles. No solo decir, soy cristiano, para evitar, ¿verdad? Para tener convicciones y poner una línea de qué hago, qué no hago. Más allá de eso, tienen que compartir su fe. Porque si aprecian a sus amigos, les tienen que compartir, para que se salven. Y si no le dice usted que los ama, que los aprecia, ¿quién les va a decir? Yo tenía, ¿verdad? En la secundaria tenía amigos. Y uno de ellos se juntaba mucho conmigo, ¿verdad? Y otro también. Pero por muchos años yo no le compartí nada. Yo no hallaba cómo decirle. Además, en ese tiempo yo me había alejado del Señor. Entonces, ¿cómo le iba a decir? ¿Qué cosa? Pero después que el Señor me reencontró, Él me ayudó, Dios, a poder compartir la fe. Y Él conoció también del Evangelio. Entonces, eso fue una satisfacción y un alivio tan grande. Decir, ah, mi mejor amigo pudo salvarse. Entonces, eso es grande, hermanos. Eso es inigualable. Y que usted puede decir, pude, pude servir de algo. ¿A quién, hermano? ¿A quiénes debía de predicar? Jonás. A Nínive. Una ciudad llena de maldad. Era esa ciudad terrible. Lo peor del mundo de aquel entonces. Lo peor. Lo más perverso que existiera. Hoy en día el mundo está muy perverso. Pero imagínense, era lo más perverso a tal grado de que van a ser destruidos. Van a ser destruidos. Hermanos, esto nos da a entender que debemos predicar a todos. No importa qué tan pecadores parezcan a nuestros ojos. Hay quienes no les enseña, no predica ni a sus amigos. A los que van. Ahora imagínense a aquellos. Este no merece. Este me ha hecho la vida imposible. Esta me ha hecho la vida imposible. No, que se va. De una vez te lo mando, señor. Para que te encargues de él. Encárgate de ella. De una buena vez. Hermanos, no. A Nínive. A lo más perdido. A lo peor del mundo. O sea, no hay alguien a cual decir, este no le debemos predicar. No importa, hermano, hermana, qué tan pecador o qué daño te haya hecho a tus ojos. Siempre que tenga la oportunidad, hable acerca de Jesús. Hable de cómo es que hay salvación por medio de su sacrificio. Y digo esto porque, mira, la gente muchas veces no entiende. Hace rato les decía, muchas religiones son, enseñan salvación por obras. Dan a entender o piensan que lo que hizo Jesús en la cruz no fue suficiente. Piensan que necesitan esforzarse para ganar su salvación o para no perderla. Híjole, hoy me porté mal. La voy a perder. Pero la salvación, dice la Biblia en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un regalo. Es un don de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Hay que explicarle a la gente que Dios nos compró y que hubo un precio grande que pagar. Tú no puedes ser salvo por portarte bien, porque eso no te alcanza para pagar. Fuiste comprado. Fuiste comprado con un precio grande. Y mira, dos versículos te voy a decir. Primero de Pedro 1, 18 y 19. Y primero de los Corintios 6, 19 al 20. El primero dice así. Escuche, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. La cual recibisteis de vuestros padres. No con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la, mire, sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo fuiste rescatado? Con la sangre preciosa de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando queremos, ¿verdad? Nosotros hacer algo para agradar a Dios. No se puede. No podemos. Ustedes saben que Dios no acepta sacrificio humano. ¿Verdad, hermanos? No acepta sacrificio humano. Entonces, ¿por qué aceptó el sacrificio de Jesús si era un humano? ¿Sabe por qué Dios no acepta el sacrificio de un humano? Porque está contaminada. Está sucia. Y no se puede presentar para ofrecer. Porque ya está podrida. Está contaminada. Y por eso sí aceptó el sacrificio de Jesús siendo humano. Porque su sangre era perfecta, era limpia para poder pagar por los pecados de cada uno de nosotros. Así que tu sangre no te puede salvar. Tus sobras no te pueden salvar. Fuiste rescatado. Fuiste comprado por la preciosa sangre de Cristo. Y Corintios 6, 19 al 20 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido, escucha, comprados. Por precio, ¿cuál fue ese precio, hermanos? La sangre de Cristo. Esto es doctrina, hermanos. Cuando usted entiende esto, que esto es doctrina, usted ya no anda ahí tambaleando con una y otra cosa. Y cuando usted, se lo tengo que enseñar para que usted lo comparta. ¿Cómo va a compartir las buenas nuevas? Ay, mira, repite esta oración. Tiene que entender, está perdido. Cuando su sangre está contaminada, sus sobras no funcionan, ha roto cada uno de los mandamientos de Dios, va una condenación eterna. ¿Cómo te quitas ese pecado? Y la única solución es que alguien compre por ti. Te seas comprado. ¿Y cómo fuiste comprado? ¿Cómo puedes ser comprado? Por medio de la sangre de Cristo. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que, no podemos ayudarle a Dios a ganar nuestra salvación. Él ya hizo algo, pero ahora me toca a mí mantener mi salvación. ¿Y cómo logras eso? Ya pequé. ¿A los cuantos pecados te caes de la gracia? Pequé y enseguida a los 10 segundos me morí. ¡Para el infierno! ¿Y de qué sirvió que Jesús te comprara con la sangre? Hermano, dése cuenta. Ni siquiera tiene sentido. Si Dios ya te compró, eres de Él. Ya no eres tuyo, dice el texto. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. ¿Por qué? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Se entiende esto, hermanos? Una vez que tú te arrepientes y por fe crees que Jesús pagó por tus pecados y le pides que te salve, su Espíritu Santo entra en ti. Y entonces, ese sacrificio que Jesús hizo hace más de dos mil años, su sangre derramada, te limpia de todo pecado y fuiste en ese momento comprado por la sangre de Cristo. Cuando tú compras algo, lo que sea, un teléfono, una ropa, lo que sea, tú lo compras, hermano, tú lo compraste. Imagínense qué absurdo, hermanos, que yo lo voy a comprar, pero al rato alguien más tiene que pagar. ¿Cómo? ¿O lo compré o no lo compré? ¿Se entiende, hermanos? O sea, imagínense este teléfono. Yo lo compré, se lo voy a regalar a alguien, o me lo quedo. Y al rato, porque ya sea que le di un mal uso, porque lo que haya sido, voy a pagar algo más al que ya se lo compré. ¿Verdad que no tiene sentido, hermanos? Cuando entendemos la doctrina, hermanos, las doctrinas de Dios, las doctrinas de la salvación, cuando entendemos esto, nos damos cuenta, híjole, ya fui comprado. Deja de pecar, vive para Dios. Glorifica a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu. Ya que necesidad de estar ahí pecado nuevamente. No podemos ayudar por nuestro rescate. No podemos pagar, no tenemos manera de pagar, por eso él pagó con su sangre. Y esto necesitamos explicárselo a la gente. Y no debatir de religiones, etcétera, etcétera. Tenemos un mandamiento, y el mandamiento es ir y pregar el evangelio. Comienza con los que tienes alrededor. Comienza y pregúntales, oye, cuando mueras, ¿a dónde vas a ir tú? No, pues no sé, la Biblia dice que tú puedes saber. A ver, ¿has mentido? Sí, que eres delante de Dios un mentiroso. ¿Has tomado algo en algún momento de tu vida? Sí, ¿cómo le vamos al que toma algo? Un ladrón. Delante de Dios que eres un mentiroso y un ladrón. Y le llevas allá a Apocalipsis, ¿verdad? Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, todos los mentirosos tendrán su parte en el agua que arde con fuego y azufre. Es la muerte segunda. Mira, tan solo, aunque hayas sido mentiroso, pero yo sé que has cometido más pecados. Y con tu mente y con eso. De muchas maneras. Y la persona se va a dar cuenta así. Y tú le preguntas, ¿y de qué manera te quitas ese pecado? No sabe. Y ahí es donde le explicas esto. Hace más de dos mil años vino Jesús. Él vivió sin pecado, sin mancha. Y fue a morir a la cruz. No por sus pecados, sino por los tuyos. Él para comprarte. Porque tú estabas perdido. Y te vino a rescatar, te vino a comprar por precios. Como si estuvieras secuestrado. Y Él pagó para que saliera libre. Estabas secuestrado por el pecado y ibas a la muerte. A la muerte segunda. Y Él pagó. Y ahí están los textos. De tal manera te amó. Dios que envió a su hijo. Un ingénito a morir por ti. Por el amor que te tiene. ¿Qué tienes que hacer? Soy merecedor. Yo no merezco que Él me salve. No, no, no lo mereces. Y sabes que te digo más, yo menos. Y te digo aún más, nadie. Nadie merece el regalo de la salvación. Nadie. Porque si fuera por méritos, ¿para qué viene Jesús? Precisamente porque estamos tan perdidos. Y no te puedes quitar el pecado de ninguna manera. Y todos tus intentos han sido fallidos. Y tan solo estamos, ¿verdad? Desviados hacia lo malo, hacia la maldad, hacia el pecado. Y mientras más te das cuenta de esto. Entonces es cuando tú dices, yo necesito el Salvador. El Salvador es Jesucristo. Él te ama tanto que no necesitas ser bueno. Porque Él fue bueno por ti. Él te compra por el precio de su sangre. Y ya le compartió el Evangelio. Y si no sabe, vuelvo a repetir el video. En todo esto. Hasta que usted mismo lo entienda. Es pecador. No tiene como quitarse el pecado. Necesita recibir por fe el sacrificio de Jesús. Jesús pagó por todos sus pecados. Y yo no puedo agregarle con mis buenas obras. ¿Por qué? Porque soy pecador. Mi sangre está contaminada. Así que Jesús me tuvo que comprar. Y usted entienda. Si alguien me compra algo. Yo no le voy a ir a pagar algo más al vendedor. Porque ya me lo compraron. Y uno dice, wow. Ya entendí. Y no es solo entender. Es aceptarlo. Es recibirlo por fe. Y así. Ya tan rápido compartió su fe. Y yo les digo, ¿verdad? No lo tiene que hacer. Yo le digo, a mí me molestan las religiones. Porque no les explican esto. ¿Y qué están haciendo? Están haciendo que la gente se vaya al infierno. Y de una manera tan sencilla. Con un amigo. Con una amiga que usted conoce. Con su vecino. Con su amistad. Con su familiar. Ya le compartió. Así tan sencillo. Oye, mira. Un día no vamos a estar aquí. Aprovechelo. Un momento. Las oportunidades. Hay momentos que no, hermanos. No se puede. Ya a veces voy manejando. ¿Verdad? Y hay quien le puedo compartir. Y hay quienes no. Se va rápido. Van a hablar por teléfono. Etcétera. Y no a todos se les puede compartir en el momento. Pero cuando uno ve la oportunidad. Aprovechela. ¿Por qué? Porque es el mandamiento. A veces estamos tan metidos en nuestros problemas, hermanos. Que no nos interesa a los demás. Mire. Además de este mandamiento que tenemos como cristianos. Encontramos muchos otros en la palabra de Dios. Y como creyentes necesitamos cumplir. Todos. Todos, hermanos. Mire. Muchos no comparten en la fe. Porque no saben. Por etcétera, etcétera. Pero tampoco obedecen otras cosas de la Biblia. Otros mandamientos. Hermano. Tienen que obedecer a Dios en todo. Por las buenas. O por las malas. Pero mejor que sea por las buenas, hermanos. Mejor que sea por las buenas. Cada individuo tiene un llamado de Dios distinto. Uno, por ejemplo, tiene el llamado de predicar. Que no es nada sencillo, hermanos. Pero ningún llamado. Y ninguna tarea. Ningún mandamiento que debamos hacer. Es fácil. Y por eso mucha gente no quiere realizarlo. Porque como cuesta. Pues mejor no lo hago. Que lo haga otro. Lo cierto es que Dios te pide que cumplas con su voluntad. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hizo Jonás? Verso 3. ¿Qué hizo Jonás? Están ahí. Y Jonás se levantó. Ay, ya obedeció. Porque se puede haber quedado acostado. O lo que estaba haciendo. Se levantó para huir. Híjole. No se levantó para obedecer. Se levantó para irse. Con permisito. Ahí nos vimos. Se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis. Y descendió a Jope. Y halló ahí una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, mira, hasta invirtió. Entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Lejos, según él, de la presencia de Dios. Tenía que ir al oriente. Se fue al occidente. Al lugar de irme para allá, me voy para otro lado. Penso. Me voy lejos. Número uno. Encontramos los mandamientos de Dios. El mandamiento de Dios. Número dos. Encontramos la negativa a cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál fue el motivo de la negativa de Jonás? ¿Alguien sabe? Capítulo cuatro, verso dos. El motivo fue este. Él estaba orando ya cuando había por fin ido y predicado a estas personas. Y dijo. Ahora, oh Señor. ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto. Escuche. Por esto me apresuré a huir a Tarsis. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. ¿Cuál fue el motivo de Jonás? Él no quería ir porque él pensaba que si predicaba, estas personas se arrepentirían y Dios lo perdonaría. Jonás pensaba que ellos no debían ser perdonados. Y creía como muchos judíos han creído que los únicos merecedores de Dios son el pueblo de Israel. Cuando Dios le dijo a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero pensaban, no más nosotros. Y aquellos de Nínive son perversísimos. Lo más perverso que hay. No merecen que Dios tenga misericordia de ellos. Yo ya sabía que tú los podías perdonar. Por eso no quería ir. Ese era el motivo. Mire, además de Jonás, hubo otros profetas que se negaron a cumplir la voluntad de Dios. Tales como Moisés o Jeremías. Que decía Moisés. Ah, señor, manda por medio del que tienes que mandar. Mira, yo soy tartamudo. Mucha gente, hermanos, no va porque tienen miedo, porque dicen ser incompetentes. Yo no soy capaz de hacer. ¿Cuál es tu excusa? Te pregunto, ¿cuál es tu excusa? ¿Por qué no has compartido tu fe? ¿Cuál es tu excusa? Obedece a Dios. O por las buenas o por las malas. Porque finalmente vas a obedecer a Dios. Pero mejor que sea por las buenas. ¿Cuál es tu excusa? No tienes preparación. Prepárate. No puedes. Dios es el que te envía. El que te capacita. Te da miedo. Dios no te dio un espíritu de cobardía. ¿Consideras que hay otros mejores para realizar ese trabajo? Eso es terrible, hermanos. Mire, ¿usted cree que yo no pienso? Ah, puede haber predicadores mucho mejores que yo. Pastores mucho mejores que yo. Que sean el pastor perfecto como usted lo soñó. Ay, a mí me gustaría que el pastor fuera así, 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 así. Sí los puede haber. Yo no soy guau. Pero eso está bien. Porque no se trata de mí. Se trata de él. Y cuando usted dice, no, es que el otro es más capaz que lo haga él. No. No son las capacidades de tal o cual. Sino es la disposición del corazón de uno. Y Dios utiliza. Mire, sabe que en una vez utilizó hasta un burro. Y el burro habló. Y le dijo al profeta, ¿por qué me pegas? Imagínese. Aquellos que maltratan a los animales que les digan, hey, ¿por qué me pegas? Ojo, regálame. ¿Por qué me pegas? Hasta un burro usó. Que no nos sucia a nosotros. Hay que tener la disposición nada más. ¿Cuál es la excusa que te has inventado y que te has creído, te has convencido para no obedecer? Mira, no hay excusa válida cuando Dios te está mandando. Cuando te está diciendo a ti. No hay excusa. No pongamos excusas. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque hay consecuencias al no obedecer. Número tres. Las consecuencias al no obedecer a Dios son terribles. Jonás uno del cuatro al diecisiete. Ya leímos, hermanos, y nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? Pero Dios hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero miren, tremendo Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir el tremendo. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echamos suertes. Vamos a ver quién es el culpable para que seamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y que caray, la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, declaranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? Note usted la respuesta, hermanos. ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? ¿Qué respondió? Fíjense, no dijo su oficio. ¿Ya vio? Miren, soy hebreo y tomo a Dios. Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Y tu oficio? Él no quería saber nada. En ese momento él estaba buscando alejarse de Dios. No estaba buscando, bueno, ya como no fue a Nínive, pues déjales, comparto a ellos el evangelio. En ese momento no era el evangelio, ¿verdad? Pero estábamos tomando las palabras a nosotros. Cuando nos alejamos de Dios, ya no voy a decir esto, pero bueno, aquí déjenme lo hago. No. ¿Se fijan cómo omitió? ¿Cuál era su oficio? Soy hebreo, temo a Dios, Dios de los cielos, que hizo el mar, la tierra. Y aquellos hombres te vieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios. Pues él se los había declarado y dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar, ¿qué pasaba? Se iba embraveciendo más y más. Hermanos, encontramos las consecuencias de no obedecer a Dios. ¿Y qué les dijo él? Arrójenme al mar. Arrójenme al mar. Se va a quietar. Arrójenme al mar porque se va a quietar. Yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad. Y los hombres intentaron, ¿verdad? Hacer volver la nave, pero no pudieron. Porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Clamaron a Dios y dijimos, te rogamos ahora. Te rogamos ahora, Dios, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Y ponga sobre nosotros la sangre inocente. Porque tú, Señor, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y finalmente lo echaron. Y el mar se aquietó de su furor. Y temieron, fíjese, temieron aquellos hombres a Dios con gran temor y ofrecieron sacrificio a Dios. E hicieron votos. Pero Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches. Miren la misericordia de Dios aún. Él pudo haber quedado ahí y morir ahogado. Pero, ¿qué pasó? Se lo tragó un pez. Un gran pez. Algunos piensan que es una ballena. Pero aquí dice un gran pez. Ahí están las consecuencias al no obedecer a Dios. Yo no sé, hermano, hermana. Mire, hay situaciones que vienen en la vida del cristiano, del creyente. Que son difíciles. Y a veces decimos, ay, Dios me está probando. Como hablábamos la semana. Semanas pasadas, ¿verdad? Acerca de Dios, como probó Abraham. Pero, ¿sabes qué, hermano, hermana? A veces no es prueba. A veces es que estamos desobedeciendo a Dios. Nos rehusamos a obedecerle. Y llegamos a la tempestad. No hacemos caso. Se agrava el problema. Más y más se embravecía. ¿Y qué sucede? Finalmente, al agua. A lo más profundo. Y finalmente, tragados. Tragados por diferentes consecuencias. Porque no queremos hacer caso. No queremos hacer caso. Pero encontramos en cuarto lugar, hermanos. El arrepentimiento y cumplimiento de la voluntad de Dios. En el capítulo 2, encontramos a Jonás orando a Dios. Ahí en el vientre de ese pez. Es buscando a Dios. Se arrepiente y está decidido a obedecer a Dios. No vamos a leer todo el libro, hermanos. Por cuestión de tiempo. Pero léalo. Capítulo 2. Como ora a Dios. Pagaré mis votos. Voy a ir siempre sí. En el capítulo 3, encontramos que nuevamente Dios habla por segunda vez a Jonás. Y le da la misma orden. Pero esta vez obedece. Jonás 3, del 1 al 4. Vino palabra de Dios por segunda vez a Jonás. Diciendo, levántate y ve a Nínive. Ya te había dicho, pero ahí te va otra vez. Hermanos, ¿cuántas veces nos tienen que predicar lo mismo? Y a veces seguimos sin hacer caso. Vamos a verlo. Aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios. Y era Nínive ciudad grande en extremo de tres días de camino. Y Jonás comenzó a entrar por la ciudad camino de un día. Y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Nínive será destruida. Encontramos, en cuarto lugar, el arrepentimiento y cumplimiento de la voluntad de Dios. Hermanos, miren. Jonás se pudo haber evitado tanta calamidad. De todas maneras, sí va a hacerlo, hermanos. ¿Para qué desobedecía? Hermanos, hermanas, si va a obedecer finalmente a Dios. Porque si es su hijo, le va a obedecer. Ya déjese de andar con cosas. Ya déjese de poner excusas. Evítese la tormenta. Evítese los problemas. Mire, problemas van a venir, pero que sean porque Dios nos está probando, está forjando nuestro carácter. Pero no por desobedientes. Evítese esos problemas. Ustedes se pueden imaginar que es estar en el vientre de un animal por tres días, con el hambre, con todo lo que ello implica, con los ácidos de ese animal ahí. ¿Cómo debe haber salido, hermanos? Algunos predicadores dicen que salió y su piel ya no era la misma. Llamaba la atención. Hay consecuencias, hermanos. Todo eso se pudo haber evitado. Si tan solo hubiera obedecido a Dios. Y a veces decimos, si tan solo hubiera hecho caso. Y ahora estoy en esta situación. Evítate tener pérdidas de todo tipo. Tener sufrimientos. Tener aflicciones que no sean parte del camino, que sean consecuencias de la desobediencia. Mira, yo no sé si has tenido dificultades, pero quizá es momento de orar a Dios y pedirle perdón. Pedirle perdón y decirle, Señor, yo quiero obedecer tu voluntad. Porque si no, seguirás pasando por dificultades más y más. Jonás estuvo ahí tres días. Pero hay gente que ha estado ahí en el problema, en ese vientre, metafóricamente hablando del pez, sufriendo, batallando mucho tiempo, muchos meses, incluso años, porque no quieren obedecer a Dios. Jonás cumple y Dios hace el resto. Jonás va y predica, capítulo 3, versos 5 al 10. Va y predica. Y ellos escuchan. Y llega hasta oídos del rey. Y manda decir, todos en ayuno, todos vistas en silicio. Que eran ropas, que se ponían cenizas. Era de, para humillarse, de arrepentimiento. Y así estuvieron. Y Dios les tomó en consideración. Y Dios los perdonó. Y vio Dios lo que hicieron y que se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Verso 10. 3, 10. Recuerda siempre que tú no vas a convencer a la gente. De eso se trata Dios. Tú tan solo tienes que entregar el mensaje. Tú cumples lo que tienes que hacer. Cualquier orden, no solo compartir el evangelio. Cualquier orden que Dios te dé, tú solo cúmplela. Y Dios se encargará del resto. Dios no va a hacer lo que te toca a ti. Dios no iba a bajar y predicarle a Nínive. Dios iba a usar a Jonás. Y Jonás tenía que hacerlo. Pero Dios iba a hacer el resto. A veces decimos, es que yo no soy bueno. Yo no voy a convencer a nadie. No, tú no vas a convencer a nadie. Tú solo comparte el evangelio. Cuando parece, hermanos, que todo terminó y esta historia quedó feliz. ¿Verdad? Yo creo que ahí estaba bien. Jonás finalmente predicó. No, salió del vientre al pez. Victorioso. Ahora sí, obedecer a Dios. Ahora sí, ¿verdad? ¿A dónde voy? Y predico y llórale. Está todo bien. Pues, ¿sabe qué? No. No. Todavía le faltaba más. Queda algo más para observar. Qué raro. Jonás no estaba contento. Te acaban de librar de la muerte. Acabas de obedecer. Hay buen resultado. Pues, él estaba molesto. Él no estaba contento con el resultado. En quinto lugar y último, quiero que veamos esto. La actitud incorrecta al obedecer. Capítulo 4, 1 al 5. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Dios y dijo, ahora, oh Dios, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Ahora, por esto me apresuré a huir a Tarsis. Porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y grande en misericordia que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Dios, te ruego que me quites la vida. Fíjese. Estaba tan molesto que se quería morir. Quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Dios le dijo, ¿haces tú bien enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de aquella sombra hasta, ¿hasta cuándo? Hasta ver qué acontecería a la ciudad. No se regresó a su tierra. Él se quedó ahí viendo a ver qué va a pasar. Híjole, ¿los va a perdonar Dios o los va a destruir? Me pongo a lo lejito, bueno, me voy a tocar a mí también. Allá por ahí está yo. Pero déjame ver qué va a pasar. La actitud incorrecta al obedecer. Mucha gente no está obedeciendo. Pero otros finalmente obedecen porque tuvieron consecuencias. Pero su corazón es rebelde. Su corazón no se parece al de Dios. Hay mucha gente que obedece a fuerzas. Tú y yo, para empezar, ¿estamos obedeciendo? Para empezar. Pero después, ya que obedeces, ¿cuál es nuestra actitud? ¿De qué manera no lo hacemos? ¿Por compromiso? ¿Por obligación? Bueno, pues se tiene que hacer, se hace, ni modo. Pero te disgusta, te pesa. No lo disfrutas. Quiero terminar con esto. Y Jonás salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada. Y se sentó debajo de aquella, de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba, al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿te enojas tanto por la calabacera? Y respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Dios, tuviste lástima, tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer. Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad en Íribé, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Yo no sé, terminamos con esto, pero yo no sé si estás o no obedeciendo a Dios. Yo no sé si quizás estás aún de camino a Tarsis, huyendo de la presencia de Dios, pensando que te va a ir bien. Mucha gente se ha alejado de la iglesia por muchos motivos, por muchas razones, porque no quieren obedecer, porque no quieren dejar su pecado. Y entonces piensan que les va a ir bien, sin saber que van directo a una tormenta. Van directo a las dificultades. O quizás ya estás ahí en el mar, en la tormenta o en el vientre del pez, en lo más profundo, en lo más bajo has caído. Yo no sé en dónde estás o finalmente has obedecido a Dios después de tanto, pero te pregunto dónde está tu corazón. Si te estás alejando a Tarsis, lejos de la presencia de Dios, ¿dónde está tu corazón? O si ya estás obedeciendo, pero tu corazón no es como el de Dios. ¿Qué pasa? Muchas veces, sabes, nos preocupamos por tantas banalidades. Jona estaba más preocupada y molesto por una calabacera, que por toda la gente, 120 mil personas que no sabían distinguir entre el bien y el mal. Muchas veces estamos preocupados por tantas banalidades, vivimos angustiados, porque tu calabacera se perdió, llámale como gustes a tu calabacera. Pero eso te tiene más preocupado que obedecer a Dios, tanto así que no te importa que la gente se esté perdiendo. Y no vas a salir ahorita a gritar que Jesús es el Señor, pero con la gente que te rodea, con aquella persona que Dios permitió que se cruzara en tu camino. Y mira, no solo es compartir el evangelio, hay muchas cosas que obedecer a Dios para cumplir su voluntad. Pero estamos pensando en la calabacera, estamos pensando en otras cosas, y hasta nos molestamos. Y no queremos obedecer a Dios. Y no queremos hacer lo que realmente importa en la vida, hermanos. Banalidades son muchas, hermanos. Dice, dice verdad, todo es vanidad. Y mucha gente vive amargado, viven enojados, frustrados, etcétera, en depresiones, por banalidades. Y no nos preocupa si estamos o no obedeciendo a Dios. No les interesa. Hermano, hermana, finalmente, Jonás obedeció. Yo no sé hasta cuándo vamos a obedecer a nosotros. ¿Cuánto tiempo le transcurrió, transcurrió de tiempo, desde que Jonás se levantó para huir, hasta que finalmente cumplió? No sé. Pero ¿cuánto tiempo ha pasado, desde que conoces al Señor, y sabes lo que tienes que hacer, hasta cumplirlo? ¿Ya lo estás haciendo? ¿Cuál es esa actitud? ¿Cuál es tu actitud? ¿Hacerlo con gusto? ¿O hacerlo por costumbre? ¿Por qué? Pues ya ni modo. Yo no sé, hermano, si tú buscas obedecer a Dios o no. Deberías de hacerlo si eres su hijo. Busca obedecer a Dios. Y vas a ver que cuando haces esto, se va aliviando tu, 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 tu pesar, tus cargas. Se va alibrando. ¿Por qué, hermano? Porque te estás concentrando en lo verdaderamente importante, que lo vano, pierde valor. Que ya porque alguien te hizo viscos, alguien te vio mal, ya no importa. Obedece a Dios. Termino. Mira, por las buenas o por las malas. Pero obedece a Dios. Mejor que sea por las buenas, hermano. Vamos a evitarnos. Evitarnos situaciones. Situaciones que no. Yo no sé. Yo no voy a decir, ¿verdad? ¿Qué vas a perder o qué te va a suceder? Porque desobedezcas a Dios. Yo no lo sé. Y nada más te digo, ten cuidado. Esto le pasó a Jonás por no obedecer. Pero finalmente obedeció. Así que finalmente vamos a obedecer. Así que, por las buenas o por las malas, lo hacemos mejor que sea por las buenas. Dios les bendiga, hermanos.